Rosario Tijeras es una mujer sicario que vive entre el amor, la pasión y la violencia. Se especializa en matar a los hombres por venganza, por los maltratos que sufrió. Hace unos días, Bárbara de Regil, la actriz mexicana quien protagoniza el personaje en la nueva serie que llegará a Univisión a partir del 27 de junio, nos visitó para hablar de su papel. Se acerca Rosario Tijeras a Univisión y llega próximamente y nos acompaña justamente su protagonista, Bárbara de Regil. Bienvenida a Edición Digital. Muchas gracias. Bienvenida, Bárbara. Estamos muy ansiosos porque el próximo 27 de junio va a ser el estreno de Rosario Tijeras a las 10 de la noche. Y queremos que nos hables un poco acerca de este papel tan fuerte que te tocó interpretar. Bueno, sí, en efecto, es un papel muy fuerte. Es un personaje, es una mujer que te deja huella. Y a mí me pasó que iba de repente a la calle y muchas mujeres se sentían identificadas con este personaje por muchas cosas que le pasan, porque no tiene una vida como la que estamos acostumbrados a ver de repente en novelas, que es que le va mal y luego le va muy bien, pero luego él se queda con otra. No, esta es una vida de una mujer que se le muere gente o que de repente al que ama tiene otra y realmente se casa con otra y está con otra. Y bueno, es una mujer que ama, no es mala, Rosario Tijeras no es mala, Rosario Tijeras es una sicaria que crece en un mundo en el que mucha gente de repente nos toca vivir y hacemos lo que vivimos y de lo que estamos rodeados a hacer. Lo ve como normal, digamos. Es normal, para ella es normal, es en donde creció, es lo que está acostumbrada a ver, su hermano es sicario también, entonces es normal y ella no lo ve mal. Y sobre todo porque entonces son las cosas que le toca hacer, pero no es una mujer de aluminio o de metal como las tijeras, es una mujer de carne y hueso que siente muchísimo, sufre muchísimo y no es una super heroína. ¿Quién es Rosario Tijeras realmente? Lo que está padre de Rosario es que es una mujer de carne y hueso, pero es una mujer que se va haciendo más fuerte cada día y eso a mí me gusta y me inspira muchísimo y me encanta de Rosario, que es una mujer que se la hacen y aprende y se ve como agarra más garra y se vuelve más fuerte, no es que se vuelva más así ni no, no, se vuelve más y dice no, pero sigue sufriendo porque así es la vida. Pero también es una historia muy divertida, o sea, digo, lo digo yo como actriz, pero es una historia muy padre, porque en base a su belleza, ella seduce a los hombres y así es como los puede matar o como puede hacer lo que hace. Es un ranzuelo que le pone a ella. Exacto, exacto. Entonces está muy padre porque ningún hombre se espera que de repente llegue una sicaria, esto y dices, ah, vamos a otra cosa y de repente no, es una asesina. Y para Bárbara, ¿qué significó representar este personaje que tiene que de repente utilizar cuchillos o pistolas? Me imagino que tu carga emocional fue muy fuerte, háblanos un poco de eso. Pistolas, sí, pues la primera vez que disparé una pistola, me puse a llorar porque me espanté muchísimo. ¿Cómo va a ser? Te lo juro. Sí, todos así, ¿qué haces ahora? Y sí, la primera vez, hay todos, a ver, nunca has disparado y yo, no. Este, bueno, porque mis personajes sí he hecho malas y he hecho buenas, pero nunca he hecho una sicaria. Y este, y aquí se dan, pues, este, pistolas de verdad, obviamente con salvas, pero de verdad, entonces la primera vez que disparé, sí, del impacto empecé a llorar. Y entonces, siendo tú esa, el ser humano, pues, ¿cómo llegaste a impersonar este personaje, no? Rosario Tijeras y que sea tan, la mala, pero a la vez la que manda, la que hace y no sé. Porque creo que, sí, me dio miedo el disparo, pero yo tengo una personalidad muy fuerte, entonces yo pude completar a ese Rosario, creo, y le metí muchísima carne, le metí toda mi energía, por eso y por muchas cosas más, porque el elenco está increíble y porque, por ejemplo, toda la serie fue grabada en exteriores. Buenísimo. No hubo nada en foro, entonces todo se ve mucho más creíble. Grabamos en un cerro, en México, en donde realmente pasaban cosas, pues, como todo el mundo, ¿no? Pero realmente habían balaceras así, estábamos grabando de repente corte y balaceras así. Y la verdad es que yo creo que toda esa pasión ha dado frutos a partir del próximo 27 de junio. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de Rosario Tijeras a las 10 de la noche por Univisión. Ha sido maravilloso conocerte. Muchas gracias. Te deseamos todo el éxito.